En Sopraval tenemos una receta, y es que hoy lo más importante es cuidarnos entre todos. Quedémonos en casa, volvamos a la cocina, sorprendámonos. Siempre hay algo que hacer, y si es algo rico y sano, mucho mejor. Aprovechemos de estar juntos, volvamos a regalonear y a dedicarnos tiempo. Cuidémonos el tiempo que sea necesario, que en Sopraval nos encargaremos de que tus recetas no les falte lo esencial, porque en estos momentos la mejor receta es quedarse en casa. Sopraval.